¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi estudio a este nuevo video que por lo que ven es muy diferente y demasiado diferente a toda la mierda que he hecho y pues este video viene porque como ya hemos fin de año vamos para un 2023 pues quiero hacer algo distinto para finalizar este puede ser un mismo video, lo estoy seguro de este año y pues bueno, ya quiero encantar yendo este como ven en el titulo del video se trata de los 5 mejores AMBs creo que 5 fueron, y son 5 AMBs que he subido al canal y soy flojo para hacer videos en estos 3-4 meses que estoy en YouTube activo porque los años anteriores me cuentan es mejor abrigarlos y dejarlos en el pasado bueno, y vengo a traerles este video para ir repitiendo a mí repitiendo lo mismo bueno, como ya había dicho, voy a mostrar los 5 mejores AMBs aquí van las reglas, solo van a contar los AMBs que he subido al canal no voy a subir nada de los gameplays, nada de los cortos, nada de los chitosos, nada de los shorts queda mucha verganza por cierto, no los veas, por favor, gracias vamos a empezar primero por el que tiene más vistas actualmente al que tiene muchas vistas este top 5 de AMBs y bueno, para que caras comentado tanto, dale pucha del video por cierto, quiero hacerles un anuncio especial por si no se han dado cuenta de esta super sensual Silla Game no vas a tener ninguna computadora en tu casa y bueno, dejen en ti, he hecho como comprete una y bueno, eso es todo, mis cortos comerciales y vamos a empezar con el top comenzamos el top con este primer video a ver, vamos a mostrar este video y bueno, el primero sería Bones la canción de Imagine y Dragon bueno, este video conto con nada más 35.000 vistas lo monté hace 3 meses 15 minutos, pues muchas gracias a toda la gente Y bueno Tengo 5, 40 minutos Y 15 minutos Vamos a ver en el video Y bueno, vamos con el siguiente video No nos vamos a poner rencorosos por eso No, no, por eso Continuamos Mi segundo video Que tuvo más éxito Viene siendo Todas las por Blitzoff Creo que en esa canción Use Horns, una canción de Fritz Fox También gran artista Bueno, tiene 2600 vistas Lo que me parece muy bien Ah, y tiene que tener una buena cantidad de likes Claro, 65 Este video lo subí hace 3 meses Creo que lo subí Días después de subir Este, de Bones Y bueno, Bones Fue más éxito Fue más viral Pues Gran trabajo Continuamos Este video Lo subí yo hace un mes Este, viene siendo La canción de The Discoder De Counter War Creo que es en inglés En inglés Y bueno Y bueno Creo que ahí sí Me esforcer un poco más Porque las imágenes Se dan Con el ritmo La canción Y pues bueno Cualquiera esperaría Que ese tuvo un buen éxito Y pues para mí lo tuvo O sea Pero vi que Tu más éxito Que en mis anteriores videos Cuenta con 2100 vistas A 60 likes O sea Y no me molesta La cantidad de likes Si no Si no fuera La cantidad de 10 O sea Hay gente que lo vio Veo las estadísticas Veo las estadísticas Mi like Por favor Mi cercano ¿No? O sea Eso motiva Aunque para ti Eso es un monotor Eso es un monotor Eso es un monotor Bueno Continuamos Sin rencor Sin rencor Este video Es Un hecho Que bueno La mayoría de mis videos Son de Juvaboss Es que han tenido Más éxito en el canal Que mis otros DMs Creo que el último puesto Lo va a dejar en clave Y bueno El siguiente video Es Billy por Mons Se ha hecho la canción De mi señorita De Shawn Mendes Esa canción Llega al corazón Y bueno Tuvo 1900 vistas Más conexión De verdad Y esta El siguiente puesto Demuestra Demuestra Eh Si los AMB Si yo vivo vos Han tenido mucho Más éxito No sé por qué Habla O sea Pero no No sé Continua Eh Homenaje AMB Homenaje a Lindung Yavamiya Al anime Go Eater Si no lo has visto Buen anime O sea Te recomiendo Go Eater Porque es un anime De trece capítulos Así que Vivalos A esos flojos Que les gustan Los animes cortos Pero tienen promedio De minutos De 24 minutos 23 minutos Así que Bueno Go Eater El homenaje A la luna Aquí demuestro Que los AMB De YuvaVos Vivo mucho más Éxito en el canal ¿Por qué? Porque este AMB A pesar de ser Un anime reconocido Bueno Lo publicé hasta En grupos De Go Eater Contó nada más Con 45 45 Si Si Ok Vale La cantidad De likes Perturbadora Uno Un like Si No sé No sé Si no les gustó El video Pues Dame Dislike Y ya Pero No Bueno Esa persona Que dio Like Y está viendo Este video Pues Muchas gracias Bueno Bueno Continuamos Pasemos a las Misiones Honoríficas Y bueno Amigos Esto fue Todo Por los momentos Espero que les haya gustado Espero que quieran ver Otro video así Y espero que por fin Le den like a un video No sé Pichirres Al Presionar Un Otro Otro Por favor Que es eso Y bueno Espero que les haya gustado este video Que si les gustaría Que hiciera más videos así Con Un Subtitulado Que pasa Por favor Espero que les haya gustado este video Espero que les haya gustado este video Espero que les haya gustado Mi contenido Y espero verlos El próximo año Y traerles más contenido Es todo por ahora Bye Bye